Y caminaba, mirando el piso luego de acabada la jornada Mientras pensaba, a donde iba su vida Si había línea de llegada y qué tipo de equipaje cargaba Sobre los hombros odio y rabia Por cómo la vida cambia, a causa del mundo moderno Dentro del pecho muchas ganas de rellenar cuadernos De inmortalizar esos momentos De felicidad al manipular el tiempo De poder caer en una caja o en un bombo Como le placía poco a poco, se convertía en digno Portador de ritmo y poesía Siempre salía libreta al mano por las noches En San Bartolo y los desparches Viendo pasar coches, martillando las que cogía Con cabeza fría, en el papel como remaches Y siempre, pánico escénico en los parches Y casi siempre, las miradas van a ser intimidantes Pero cuando es hora de subir a fluir Sin desistir es cuando sale lo valiente Y sientes como soy un puto hueso duro de roer Duro de matar como McLean Y ahora que me la paso rimando No me siento ningún magno, sino más parecido a diógenes en el tonel Estoico, no heroico, en el tropel de vivir Seguimos siendo infantes, el mundo es lúdico Por eso todos somos estudiantes de la escuela de perras artes Y de la inteligencia pasan a la astucia Luego a la malicia, luego a la codicia Luego a la violencia, luego a la ignorancia La causa de que la población asista a misa Y sin saber van y le rezan al progreso y a la ciencia Ni la demencia más aflora Por eso creo en el axioma De que las iglesias solo sirven para dar la hora Solo le recibo bendición a mi mamá Y creo en algo superior porque el mundo me da razones Pero mi Harry Haller interior hace que jale hacia más oscuras dimensiones Donde funcionan más las supersticiones que las oraciones Donde cambié los padres nuestros por canciones Donde aprendí que los verdaderos reyes y emperadores Nacieron siendo peones Pero si no pones 100% de empeño te mueres Si no trabajas, no comes, no esperes A que caiga del cielo lo que quieres Confía en lo que tienes y no sigas a los clones A los zombies que viven en Blackberries Comiendo cerebros, comprando tenis Mejor ser uno que no ser otro nulo El que quiere verse cool, en realidad no vale un culo Son ámbulos, yo de ámbulos, sentado calculo El futuro de un tema como un oráculo Carburo del tabaco lo que saco es solo humo No voy a decir que por el hecho de escribir por eso fumo Eso es para pseudopoetas que sacan jugo Carente de sumo, pero No me comparo, nunca paro y me supero Sin ser un super hero, soportando cada giro Que pone el vivir al ir creciendo Como que los amigos están solo cuando estás bebiendo Y pasa el tiempo y lo que baja sube Y lo que sube baja o se queda en las nubes Lo cierto es que la vida es un remiendo Un nodo ciego que se va desenvolviendo Proporcional a como vas envejeciendo Mientras pagas cuentas y la renta Mientras te das cuenta que no eres lo que aparentas Ese nudo se vuelve hilo y luego nada importa Cuando llegan las parcas y de un tijeretazo lo cortan con sigilo En mi caso falta mucho para eso Mi alma en mi voz se llega como registro Voy sacando flows que mi subconsciente ha visto Que salen a ratos, aprovecho y los conquisto Represento a los que cantan por amor a los ritmos A la mierda al resto, insisto No soy un maestro, pero por lo visto En la sequía de buenos textos llego como suministro Voy a ser mejor que el que está escribiendo esto Voy a ser mejor que el que está rapeando esto Para callar no hay pretexto No tengo miedo de fallar y lo demuestro Lo que digo es mío, es tuyo, es nuestro Se llama ritmo y poesía por supuesto